RAYAN CARAVALÍ RAYAN CARAVALÍ Jajajaja Esto... Se puso bueno El target de rápido... ¡Mate! RAYAN CARAVALÍ Sí, qué bolazo que hizo El anterior había sido protagonista Ese... Soy yo Barcelona somos todos Más... RAYAN CARAVALÍ RAYAN CARAVALÍ Esto... Se puso bueno El target de rápido... ¡Mate! RAYAN CARAVALÍ RAYAN CARAVALÍ Sí, qué bolazo que hizo El anterior había sido protagonista Ese... Soy yo RAYAN CARAVALÍ 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 RAYAN CARAVALÍ